Al final hemos rematado con las tocadas y hemos conseguido la puerta grande. Cuando José Ramón Sandoval aceptó el banquillo del Granada, pocos además de él creyeron en la permanencia. Sin duda ha sido el gran protagonista de la salvación del equipo, pero no fue nada fácil, porque en apenas 23 días hubo muchas faenas complicadas. Primero Getafe, Córdoba y Real Sociedad allanaron el camino para llegar vivos a la última jornada. El primer partido íbamos a tumba abierta, el segundo también a tumba abierta, el tercero dije que ya no íbamos a ir a tumba abierta, que íbamos a tener que hacer una buena lectura del partido. Así fue, ganamos. Llegaba la hora de la verdad y esperaba el Atlético de Madrid, un Miura que también se jugaba mucho, pero Sandoval sabía lo que había que hacer. Pues rezar, rezar, tener mucha fe. Yo creo también mucho en Frey Lopoldo. Rezar, rezar. Bueno, eso también, pero durante los 90 minutos, sobre todo, intentó transmitir seguridad a los suyos. Era la cuestión de tener comunicación con ellos, pero que no te vieran nervioso, ¿no? Muchas veces me venían a preguntar y tranquilo, tranquilo, tú presiona, ves ahí, tranquilo. Junto a su segundo, Ismael Martínez Sandoval no perdió la calma en todo momento, aprovechando cada parón del partido para dar indicaciones como si de un tiempo muerto se tratase. Un esfuerzo y un derroche de concentración inigualables que tuvo su recompensa. Hemos jugado nuestras cartas y nuestras cartas han sido quedarnos en primera división. Quizás por ello el más esperado de los cientos de abrazos que repartió esa noche fue para su apoderado, el presidente Quique Pina. Creo que ha sido el gran triunfador porque ha sabido colocar a Sandoval en el momento idóneo y los días pasarán y ojalá haya una llamada y nos pongamos en una mesa, lleguemos a un acuerdo y para adelante. Y es que no es de extrañar que José Ramón quiera seguir aquí porque se ha convertido en un auténtico ídolo para la afición. Muchas gracias, yo también la quiero a Granada, Granada la tendré aquí siempre. Gracias a ti, míster, por tu gran profesionalidad y sobre todo por tu enorme pasión. ¡Suerte, maestro! Es uno de los días que no se me olvidarán en mi vida, pero por supuesto tengo que agradecer a esta ciudad el cariño que me han dado desde que llegué aquí. Así es muy fácil trabajar. Muchas gracias.